¿Qué opinas de este tipo de foros para las empresas y quizás para los emprendedores? Bueno, desde luego son fundamentales porque es la manera de poder compartir experiencias de unos con otros. El que provee servicios, el que recibe, el que demanda servicios, el que provee bienes y el que demanda bienes y compartir las experiencias y los casos de éxito o de fracaso, que también es importante conocer los casos de fracaso y este tipo de foros se presta para eso. La verdad es que me da mucho gusto que EY nos invite a estos eventos porque de alguna manera nos permite seguir abriendo nuestra mente, cambiando nuestros paradigmas para seguir innovando, para poder seguir haciendo las cosas de una manera muy diferente. Porque hoy, como lo hemos visto, esta disrupción no solamente es en tu propia industria, sino viene de la convergencia de un montón de industrias. Celebro que existan, que tengamos este espacio para todos los que estamos trabajando en el tema poder unirnos, ir de la mano al mismo objetivo y de verdad me encantaría que haya más espacios como este. Yo creo que este tipo de foros que organiza EY aquí en México son punta de lanza para entendernos, para generar mayor diálogo y conversación y es así como Caja Popular Mexicana también busca aprender de todos estos sectores para siempre servir mejor a sus socios. Nos enseñan a nosotros otras formas de hacer negocios, innovan y nos obligan como empresarios a buscar justamente de eso que nos están hablando, a tomar otros diplomados, a desarrollarnos más en torno a lo que está sucediendo en el mundo. Es una oportunidad increíble para hacer networking y para saber la importancia de la innovación y la colaboración entre emprendedores. Yo, emprendedor, veo muchas oportunidades aquí de beneficiarme de conocimientos y de gente que ha hecho muy bien su trabajo a la hora de emprender. Admiro el trabajo de todo el equipo de EY y cómo han transformado, unido tantas almas, tantos empresarios aquí unidos, cargados de energía, porque buscamos un mejor México, un México constructivo, un México con nuevas ideas que generen valor para nuestro país y que transformen nuestras empresas. Realmente me deja mucho en qué pensar, me deja muchas tareas, me deja el poder seguir trabajando, poder transmitir parte de estos conocimientos que uno adquiere en este tipo de eventos para aquellas personas que no tienen la oportunidad de venir y que requieren de esta información. ¡Gracias!